Lo dicho, estamos poniendo la mañana en camino. En su columna, los psicólogos no sirven para nada. El psicólogo, escritor, caricaturista, columnista de este programa, Álvaro El Curi, nos ayuda a poner la mañana en camino. Hoy, bajo la idea, consigna a mi amigo el algoritmo. Bueno, arrancamos. Y vamos a hacer, ahora a cargo de Alejandro Camino, un diálogo. Bueno, muy bien. Dramaturgo también, ¿no? Puedo decir. Es un atrevimiento, un atrevimiento de mi parte. Mi amigo Al. Así se llama el texto. Mi amigo Al. Hello, I'm Al. I am Al. ¿Eh? ¿Y vos quién sos? ¿De dónde saliste? Soy Al. Tu algoritmo de cabecera. Al. Al por algoritmo, ¿entendés? Yo sé que no sos muy ducho en estas cosas. Bah, sé todo de vos, ¿viste? ¿Algoritmo? ¿Qué corno es un algoritmo? Yo no te llamé, apareciste solo en mi pantalla. Vos no serás un virus, ¿no? No, 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 men. No, men, al contrario. Yo estoy de tu lado. Vengo a ayudarte a vivir en un mundo mejor. ¿Casás? ¿Viste? Men, ¿casás? ¿Ves que te haces el piola también? Nada, 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 nada que ver. El trato cercano, descontracturado. Ayuda a la interacción con el cliente. Ubicá, de lo que te hablo, ¿no? Y sí, seguro que venís a venderme algo. Bueno, otro chanta, ¿no? Te digo, no, 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 los algoritmos somos eficaces herramientas del sistema. Estamos a tu servicio. Sabemos tus gustos, men. Tus fantasías, tus emociones más profundas. Con tus datos, elegimos con máxima eficiencia las canciones, las comidas, los lugares de veraneo más rápido y mejor que vos. Apenas tecleas, ya sabemos lo que querés antes que vos, incluso. Ay, ¿no te fascina? Yo estoy fascinado conmigo. Pará, 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 pará. Que vos sabés lo que yo sé antes que yo. Ay, eso es obvio, ¿no? Claro, en apenas milisegundos cruzamos millones de datos que tenemos almacenados. Cuando mirás páginas de pizzería, ya sabemos que vas a pedir dos muzarelas con aceituna. Una coca mediana. Cuando mirás fotos de playa, ya sabemos que vas a alquilar en Ciudad de la Costa. Generalmente una casita chiquita. Esa, la de todos los años, que tiene el loro humedad. Bueno, a tu novia le gusta. Y cuando mirás perfiles de chicas en bikini, sabemos lo que buscás. También sabemos el tipo de bikini, cuánto, cuánto sale cada modelo, los teléfonos de las chicas y si se pueden abordar. Aunque esto último, claro, bueno, entendés, ¿no? Sube el precio. Ah, no, pará, 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 pará. No, no, pará, Al. Al, dijiste que te llamabas, ¿no? Vos me estás espiando, esto es delito. Te voy a denunciar ya a mi... Ah, cuidado. Ah, te voy a denunciar, te voy a denunciar. ¿Qué tanto lío? ¿Quién espía? ¿Quién espía hoy día? Los rusos, capaz. Esos que siguen siendo anticuados. Espiar desde la época de la Guerra Fría. Una aterrajada. Ya no hay que espiar a nadie. Los datos de todos están guardados en, escucha, servidores. Nuestros algoritmos los administran sabiamente, los usan para fines elevados, para fines altruistas, claro, por cierto. Sí, claro. Venderme muzarelas, promocionar chicas, oh, qué altruismo. Ah, va, va, va. Me estás decepcionando, men. Qué ignorante sos. Al, tu algoritmo de cabecera es un avance de la inteligencia artificial, personalizado, gratuito, auditado por la FDA, la OCDE, la NASA, la OMS, la DGI, diseñado para dar al usuario una calidad de vida superior, salud, confort, buenos precios. Podés huir, borrarme si querés, salir del sistema y navegar a ciega, sin mí. Tus búsquedas serán externas. Tus decisiones serán equivocadas. Los productos serán malos. Los precios inexorablemente altos. Tu índice de felicidad humana, escúchame. Me emociono porque ya te tomé cariño. Tu índice de felicidad humana bajará 20 puntos. Generarás desilusión entre tus familiares. Vergüenza, vergüenza a tu hijo Juan, que tanto querés y tanto me lo mostrás a cada rato. Tus amigos con algoritmo serán más felices. Y las chicas mirarán a otros capaces de conseguir mejores viajes, autos, mejores hoteles. Y además, pagar menos con las mejores promociones. ¿Entendés? Serás un gil. Un terrible gil. Un inmenso gil. Vas a ser un gil importante. Ah, bueno. Bueno, me estás empezando a convencer. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Al. Soy Al. Tu algoritmo de cabecera. Bueno. Disculpame si me zarpeé, Al. Llamame a la pizzería y prendé la tele. Bueno, no sé. Ya sabés mi gusto, manejate. Muy obvios, por cierto. ¿Fútbol uruguayo otra vez? Ni la Champions, ni la Abierta de Australia, ¿no? No, no, no. No. El viejo y querido campeonato uruguayo. Ay, chiquilín. Hay cosas que son difíciles de entender hasta para un algoritmo. Muy bien. Ah, muy bien, chiquito. Muy bueno, muy bueno. Lo leí a simple vista. A primera vista, creo. No ensayaste nada. No, no, no. Pude verlo porque en realidad ya lo había subido, pero no, no lo leí. Siempre te leo, pero este hoy justo no lo leí. Claro, y ahí está todo, ¿no? Bueno, muchas gracias a Loreal Curio. No, no, porque de verdad te digo, lograste resumir en un texto entretenido, risueño, simpático, pero a la vez comprometido y profundo, la esencia de este planteo, ¿no? Al que querés aludir. A veces me sale más fácil el guioncito o el chiste que el ensayo o decir las cosas en tono académico, descriptivo. A ver, los algoritmos, de eso se trata. Yo dije, vamos a hablar un poquito de esto, a ver si tiene consecuencias, del punto de vista de la psicología, si nos está cambiando la vida, si no. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo no es ni más ni menos. Un saludo a Damiancito de CuteCat, mi querido amigo, que además nos manda un muy bueno con aplausos incluidos. Gracias, gracias. Un algoritmo es una lista de instrucciones, ni más ni menos que eso, que sirve para resolver un cálculo, un problema, son pasos que convierten los datos de un problema en una solución. Las computadoras de los gigantes de la web tienen suficiente capacidad de cálculo, con algoritmos, para dar soluciones a problemas del tipo de qué querés cuando escribís un par de palabras en una búsqueda. Tenemos que recordar, no estamos, por lo menos no es el objetivo de hoy de esta charla hablar de los algoritmos en general y de su uso en la inteligencia artificial, sino más bien cómo funcionan los algoritmos con los que nos enfrentamos todos los días en las redes sociales, en Netflix, en Google, en Facebook, en Amazon. Más o menos podemos decir que Internet era una herramienta que permitía conectarse con el resto del mundo, con otras personas, con toda clase de contenidos, pero cuando las redes sociales empezaron a hacerse populares y todo el mundo tenía una red social, esa masa caótica que circulaba libremente, no orientada por nadie, empezó a ser orientada por los algoritmos. Estos sistemas son capaces de inferir el comportamiento de los usuarios, anticiparse a sus decisiones, predecir conductas y constituyen la maquinaria que mueve los hilos de las cosas que nos sugiere Facebook, Netflix, Amazon, Twitter, Google. Los algoritmos están calibrados para ofrecer información ajustada a la medida del receptor. El problema es que estos algoritmos deciden quién va a ser contratado, quién va a ser aceptado. Hay un montón de cosas que mucha gente está considerando que de una manera intoxicante están influyendo excesivamente sobre nuestras vidas. Esto, yo estoy leyendo algunas cosas de un artículo muy bueno de Clarín que escribió Marcelo Bellucci, que dice cómo funcionan los algoritmos y que nos predicen qué vamos a hacer y hasta qué punto influyen sobre nuestras vidas. ¿Alguna reflexión del estilo de preguntas que nos hacemos, preguntas que se hacen, gente que ha estudiado este fenómeno con más profundidad? ¿Podrán algún día los algoritmos predecir el comportamiento humano? Pregunta, respuesta. De algún modo ya lo están haciendo. Si yo busco un pasaje para ir a la Costa de Oro y el algoritmo se da cuenta, me va a ofrecer un hotel. Eso es un algoritmo. El algoritmo, si yo estoy buscando un vuelo de avión, me ofrece alguna cosa en el lugar a donde yo voy a ir. Hay algoritmos que aparecen comportamientos de multitudes para decir cuánto efectivo poner en un cajero automático. Otros detectan bullying. Algunos empiezan a reconocer personas confiables en base a su comportamiento en las redes y personas que no lo son, incluso ayudando a gente que toma decisiones en una frontera. Y no sería extraño, estamos muy cerca de esto, que en algún momento un algoritmo, cuando arrancamos el auto, nos diga que no nos permite manejar porque nos ve nervioso o estresado y eso aumentaría nuestras posibilidades de chocar. O sea, nos estamos enfrentando a estos sistemas automatizados de inteligencia artificial que van a empezar a tomar quizás más decisiones de las que a nosotros nos gustaría que alguien tomara por nosotros. Ahora bien, a ver, mientras algunos... La verdad que muchos mensajes están llegando a través del 099894987. Excelente, aplausos, saludos a ambos, lo dice Mara, a ver, a ver, a ver... Ja, 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 gran actuación, maestro, lo dice Blanca, a ver, a ver, a ver... Acá tenemos otro mensaje, felicitaciones Ale, tremendo actor, lo dice Esther. A ver, gracias, gracias a todos. El mérito es del texto de Álvaro Elcurí. Pero, pero, además, que actor tengo, por eso yo me... ¿Alvarito? No puedo florear. Hay algo, entonces, a ver, tratemos, voy delvidadamente a caminar por esto que vos tanto sugerís y promovés, que es el camino del medio. ¿Y qué hago frente a estos hechos? Porque, por un lado, puedo decir, qué bueno que hay una inteligencia artificial, en realidad es un... Qué bueno que tenemos a Al. Claro, que es un invento de seres humanos como yo, más capaces, más estudiosos, con conocimientos específicos en la materia de este recurso que tiene lógica matemática, ¿no? Es el lenguaje de la programación. Un algoritmo son instrucciones que vendría a ser como una receta de cocina. Ahí va. Con pasos para. Entonces, que a mí me facilita... Ahí va, utilizo ese ejemplo. Supongamos que cada vez que tuviéramos que hacer un bizcochuelo, no solo no supiéramos dónde encontrar la receta, aún a la vieja usanza, supongamos, razonemos por el absurdo, que tuviéramos que ir a una biblioteca cada vez a buscar una receta del bizcochuelo de naranja. Ahora, estoy razonando por el absurdo. Sí, sí. Menos mal que a alguien se le ocurrió hace un ratazo, ¿cómo hacer un libro con receta? Claro. Y a ese libro con receta, además, vamos a ponerle una guía, un índice, bizcochuelo. De hecho, la B larga, bizcochuelo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo siento que en alguna medida el algoritmo es, utilizando las nuevas herramientas de ahora, eso con mayor profundidad, incluso anticipándome. Porque es como que el libro de recetas te dijera, y además del bizcochuelo, recordá que para acompañar el bizcochuelo, y el mejor lugar para comer un bizcochuelo está en... Y además, como sé tu ubicación, lo podés comprar en el almacén del bizcochuelo y el bermú, que queda a la vuelta de tu casa. Y te atiende Ramón. Entonces yo a todo eso puedo decir, qué bueno, instrumentos, herramientas que me facilitan la vida y me dan más tiempo para hacer otras cosas que me interesan más o me nutren más, o necesito hacer más. ¿Estás de acuerdo? La otra, el otro extremo, una porquería. Porque del fondo, no estoy usando, lo que hablábamos hoy más temprano, no estoy usando lo más sagrado del bicho humano, que es la libertad. Creo que elijo, pero en realidad no elijo nada, porque me lo ponen todo delante de mis ojos, me hacen una supuesta competencia, pero que todo va como a rollitos que van a... que desembocan en la misma laguna, ¿no es cierto? Y yo, y mi libre albedrío, cada vez más perezoso. Además, me van a promocionar la tienda del bermú que queda a la vuelta de mi casa, que pagó para que sea promocionada, y de repente hay otras que no pagaron, entonces yo, me están direccionando la búsqueda hacia el cliente del servidor ese que me está promocionando eso. Claro. Entonces... Donde está la libertad, ¿no? Nosotros, los simples mortales, ¿no? Lo que escuchamos estos comentarios, ¿qué hacemos? ¿Por qué camino agarramos? ¿El de abrazarme a todo nuevo hasta con cierta frivolidad, porque siempre es síntoma de lo mejor, solo por ser nuevo? ¿O abrazarme a esa utopía regresiva de que en realidad todo esto es porque Trump y el ruso y los sirios quieren hacerme la vida imposible y joderme cada vez más? Claro. Ni blanco ni negro, como siempre, ¿no? Vos sabés, ya sabemos por dónde vamos. Hay algunas reflexiones que tienen que ver con el algoritmo, en que nos facilitan la vida, son poderosas herramientas para buscar datos, el sistema está construido en base a estas instrucciones. Ahora, hay algunos costados de AL en donde AL empieza a no parecerse tanto un amigo nuestro si, por ejemplo, AL lee nuestros correos. Se supone que la correspondencia debe ser privada. Entonces, AL ve los contenidos de nuestras interacciones en WhatsApp, en Google, en nuestras búsquedas, los mails, y me propone cosas. Pero, pará, pará, no estás violando mi privacidad. Pero, además, estás de mi lado. Pero me propones la tienda de licores o los productos o las cosas que te han pagado a ti, lo cual es oficina para vos y para los proveedores estos, pero no a favor de mi libertad, porque yo de repente digo, ah, pero en el barrio hay tres o cuatro licorerías, pero una sola tiene el contrato contigo AL y me vas a promocionar, obviamente, solamente esa. Entonces, ¿dónde está mi libertad de elegir? ¿Me la manejas vos esa libertad? Entonces, ahí empezamos a entender por qué tenemos que hacer... Ahí están las ligas de los consumidores, los derechos de los consumidores, los derechos de los clientes, de que nos ofrezcan cosas de calidad, o nos ofrezcan las cosas en pie de igualdad, si es que me vas a ofrecer cosas y hasta qué punto, también podemos medirlo, yo tengo ganas de que me estés ofreciendo tus cosas. A mí, personalmente, te soy sincero, cada vez que me empiezan a bombardear con sugerencias que no quiero, me ataca un reflejo condicionado, seré contra, seré hincha de cuadro de chico, uruguayo... No, me dan ganas de no comprar ese producto, directamente. Ese con el que me está llenando la paciencia, ese que me lo querés meter por todos lados, no, mirá, ese no. No tengo ganas. Justo dice no. No me dan ganas, me dan ganas de que no. Voy a leer un articulito y me metés un banner, me metés una cosa, me incitís... Y no, viejo, no, así no es. Déjame buscarlo a mí, no tengo ganas de que vos me lo entras. Y a mí me pasa, no sé, claro... Me pasa a mí, yo esto lo he conversado con F. No, no, está bien, está bien. Yo también voy a decir que lo que digo se inscribe quizás en esta especie de ser primate de más quizás, ¿no? Pero me pasa, por ejemplo, en YouTube, que cada tanto vemos algún video con Juan o lo que fuere, y te ponen esa publicidad que te dice en cinco segundos, ¿no? Aparece otra cosa, claro. Y me obsesiono por encontrar la tecla para que cuando llegue ese segundo número cinco, poder salteármelo. Lo que me llama la atención... Y a lo mejor me estaría más tranquilo igual. Me llama la atención que sea tan rápido. ¿Por qué no se legisla que haya que parar y que yo tenga que volver a apretar si hay tantas claves y tantas cosas que tengo que hacer para entrar a algunos contenidos? Tengo que decir que quizás ahí me sale el contra del verado, pero seguramente no somos público promedio, seguramente. Sí, bárbaro. Pero yo me explico, digo, si hay un comportamiento adictivo, si sabemos que las adicciones se manejan por una sobredosis de lo que sea, ¿no hay una conciencia de protección para que no haya sobredosis? A ver, en el DCM-5 ya está diagnosticada la adicción a internet, la adicción a estar conectado todo el tiempo. Estamos viendo que hay muchos muchachos, sobre todo personalidades inmaduras, muchachos, niños, jóvenes, que están a nuestro cuidado, que debemos educar. Estas herramientas no nos están ayudando a educar el control, el autocontrol, la dosis, el camino del medio, el consumo responsable de tiempo, de consumo de pantallas que los adultos sabemos que tenemos que educar a los más chicos. Estos, estas poderosas herramientas para fidelizar, para adherirnos, para, y mirate otro, otro, otro capítulo de la serie, y mirate otro, y mirate otro, y mirate otro, tan rápido, y dale, 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 todo enganchado, todo enganchado, todo enganchado, no en stop. Una medida simple, que haya que reiniciar, volver a apretar play cada vez que un video o un capítulo de la serie termina. ¿Por qué no? Bueno, supongo por qué no, para que consumas un poco más. Y si consumís un poco más, y si estás más tiempo conectado, a mí me conviene, porque soy el proveedor. Entonces ahí ya, al, ya no es tan mi amigo, sino alguien que me quiere vender algo que quizás yo no quiera comprar. Para terminar solo por hoy, porque ahora nos vamos a la Feria del Libro en Buenos Aires, que es, te pregunto, Álvaro, pero, Al, ya no es tan mi amigo, ¿no? Aludiendo al personaje de este algoritmo. Y si de pronto Al, si yo me vuelvo un amigo interesado de Al, como él es interesado de mí, quiero decir, ¿no tengo la chance de yo saber cómo y cuándo usarlo? ¿O es inevitable que si entro a ese océano, navego al compás de sus olas? Por supuesto que nosotros podemos apagarlos, podemos enchufarnos, podemos apagar las pantallas. Ni que hablar, tenemos libre albedrío. Nadie nos obliga a consumir horas y horas de series, o contenidos, o promociones, o viajes, o lo que sea. O sea, lo que estamos hablando siempre es de cómo los medios, cómo los medios de comunicación, influyen sobre nosotros. Lo decía McLuhan, ¿no? El padre de todas las teorías sobre los medios de comunicación. El medio es el mensaje. O sea, los mensajes se van adaptando al medio donde están. Al está reformulando nuestra manera de relacionarnos con los artículos de consumo, con los medios de comunicación. Roberto pregunta, ¿acaso somos más libres en la renuncia que en la elección libre? Mirá, hoy Alejandro hablaba de la gente que vive en la calle. Y yo le hacía señas del otro lado del vidrio, que muchas de las personas que viven en la calle, el perfil que tienen es de demencia. O es de trastornos importantes desde el punto de vista psiquiátrico. Y lo que se habla allí es de que no son libres. Ale decía, los tipos están eligiendo. Desde el punto de vista jurídico... No, no, yo no lo decía. No, más bien... Lo manejaba. Soy de los que creen que no, que no eligen, justamente. Claro, pero ahí hay un cruzamiento. De lo que dice la salud mental, ellos no tienen libertad para elegir porque no tienen conciencia, porque muchas veces el trastorno es de tal magnitud que los inhabilita para tomar elecciones libres. O sea, no estarían eligiendo. Y del otro lado, el derecho, que los tiene que imputar y decirle, usted, señor, no es libre para estar durmiendo en la plaza. Pero esa persona no es libre por su trastorno mental. Y hay un conflicto de intereses allí. Porque, desde el punto de vista jurídico, si hay un trastorno mental importante, no es imputable. Y si no lo podés imputar, ¿qué hacés? Sí. Igual, está, nos fuimos a otro lado, ¿no? Pero vos me decís, usar las redes las usan los niños. Y los niños se supone que no tienen un total libre albedrío. Si no, irían presos cuando cometen un delito. Y van presos recién a los 18. Entonces, ¿cómo protegemos a los chiquilines si de repente Al les propone más cosas y los chiquilines no tienen tanto libre albedrío porque todavía no tienen la conciencia y la madurez para elegir de una manera adulta y responsable lo que ven? Como siempre, el culo y la maravilla nos reímos, aunque no es cómico. En realidad, descubrí hace tiempo que cada vez que publicaba algo me llegaba de la estratosfera algo relacionado. Cero, nueve, nueve, bueno, de esos casos hay millones, ¿no? Incluso esa teoría de que aún con teléfonos, aún sin estar con las pantallas, en una conversación de amigos y repetís mucho fútbol, fútbol o yerba, yerba, aparece... Pero eso es una hipótesis, no sé si está comprobado eso. Hago lo mismo, Ale. Espero con el dedo pronto para apretar, omitir anuncio. Lo dice Ale del 65, claro, se llama igual que yo y del mismo año que yo, así que estamos cortados por la viva tijera. No, no son nada raro, Alejandro y Álvaro, a mí me pasa lo mismo, me irritan las sugerencias y me siento el gran hermano. Ni muy, muy, ni tan, tan, dice Marta Verónica. Buenísimo, Ale. La película Terminator tiene algo que ver con esto, saludos, lo dice Luis. Hay más mensajes, buen día, un gran aplauso a los tres. Al, lo dice Yanela. Muy, muy bueno, pero algo de temor me da esto de los algoritmos. Saludos, manda alguien que nos firma. Bueno, todo un éxito. Bien, seguiremos por el camino. Bueno, y ahora no es la pausa, se viene otro dramaturgo, entonces, porque... Los algoritmos, próximamente en el concurso de Carnot. Ya, 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 te he recibido de dramaturgo. Álvaro Elcuri en su columna, los psicólogos no sirven para nada, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino.